Simulación, vamos a ver un poco más de este... de este NBA Fantasy All Time, vamos a avanzar 4 días, así que va a haber algún partido de simulación de alguno de los que estéis en directo, si queréis, vemos alguno en SimCast vamos a ver a los Milwaukee Bucks, que el otro decía mi codina que quería ver a Milwaukee, así que lo voy a poner contra mis New York Knicks, pero en SimCast ya lo vimos, este partido lo vimos en directo simulado así que vamos a verlo en SimCast para que se vea a los Milwaukee Bucks a ver cómo juegan en SimCast, vamos para allá, mientras tanto si queréis alguno de los que estáis aquí presentes, General Managers si queréis ver alguno de vuestros partidos en SimCast podemos ver el Philadelphia también, el Philadelphia Detroit, que es el día 10 bueno, ahí está, empezando muy bien mis Knicks, pues mis Knicks bastante bien contra Milwaukee hasta que habla el comentarista, es hasta que hablo yo, yo desde lo de Sacramento no, gracias bueno, 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 se acaba de romper el partido de una manera salvaje madre mía, madre mía, madre mía, más 30, más 30 arriba los Milwaukee Bucks en ese segundo cuarto, madre mía, 40-11, 40-11, claro, cómo remontas ese 40-11, es imposible y llegan a los 100 puntos en el tercer cuarto, claro, último cuarto ya, 106 a 79 y de estos Bucks en Simulación son una apisonadora, pues ahí está, segundo cuarto cómo puedo analizar yo este segundo cuarto, qué ha pasado pues ahí lo tenemos, es imposible de remontar esto, es imposible, vamos a ponerlo ya en un poco para adelante 116 a 86 mira, lo que puedo detener es Bill Sarman enchufando, Dave Cowens el Jim Baylor, 22 puntos, Fad Leber, 13 asistencias ya el Fad Leber enchufando, claro que sí, repartiendo el dealer Michael Finley, ya le tenemos 12 puntos en 10 minutos el que no quiso desprenderse Víctor Dell, Michael Finley que no está de titular, pero está ahí enchufando sus 2 de 2 en triples, ahí está Dave De Butcher, que lleva solo 7 puntos y Kobe Bryant, 29 puntos, Damian Lila, Ray Allen, 4 de 3 en triples, mal pero claro, cómo puedo ver yo mira, por cierto, Mr. Pulpo, sí se pueden poner emparejamientos en sin cast y se pueden cambiar las preferencias de ataque de los equipos se puede hasta cambiar las rotaciones wow, no había llegado hasta aquí y los ajustes defensivos lo que me gustaría saber es qué pasó en este cuarto esto se puede saber aquí, entiendo, es lo único a ver, a ver si analizamos qué ha podido pasar Lever, Baylor, 37-34 Sarman, suspensión triple triple, triple de Sarman ah, es fallado, vale Lever, suspendión de cerca, anotado Ingram bandeja, fallado bandeja de Baylor, anotado Ingram falla por lo mal, es momento de los suplentes míos me parece a mí, porque está Ingram mate de Debuchera, anotado Bailor, anotado en suspensión Williams, pérdida de Lillard bandeja anotada de Bailor Allen falla en suspensión cambios en anotado, suspensión de Richardson y ya están casi en más 20 suspensión anotado de Cowens suspensión fallada de Allen dos triples fallados de Ray Allen y anota Finlay ya están en más 19 pues bueno, así ha sido claro, al final al final es así, claro si se juntan tus fallos con sus aciertos pues bueno ahí está y entiendo que si yo cambio aquí Kobe Bryant ahora tengo a mi equipo aquí entiendo no, siempre estoy manejando a Milwaukee siempre estoy manejando a Milwaukee vale bueno, pues nada una buena tú, me llevo una pana, eh me llevo una buena pana dice ojo, lo de los Baxes es increíble sí, sí, a ver que están rachados y haciendo que están rachados y haciendo buena defensa eso sí, están dopados dice Songo dice, dales una sostia dice Mr. Pulpo estos partidos donde en un cuarto te hacen de todo no hace nada no haces nada es imposible analizar a mí me habían hecho lo mismo en Sin Cash en un partido me hice 10 puntos y me hicieron unos 40 y se acabó el partido pues ahí está ahí está volvemos al calendario después de pararme un más 38 de estos elegantes Milwaukee Bucks del genial Víctor que está haciendo un trabajo excepcional el general manager más joven que fue su cumpleaños aprovecho para felicitarlo en directo fue su cumpleaños el día 13 de enero no le llamé, hablé con él pero bueno aprovecho aquí en directo para felicitar a Víctor que fue su cumpleaños el día 13 y pues un Milwaukee Bucks pues que lo celebran con otra victoria más ahí está ya son 12 victorias consecutivas de los Bucks están apabullando a los demás equipos hacen que parezca fácil ahí está pues así nos lo dice dice el trabajo que está haciendo es comer pipas mientras nos machaca eso sí, eh Víctor está tranquilo está tranquilo comiendo pipas pues bueno si queréis ver algún partido vuestro en Sincas Pedro, Song o Mr. Pulpo que son los que estáis aquí en directo son Ilus si queréis ver algún partido en Sincas vamos a ver cuáles quedan por ver aquí está el Memphis, San Antonio Lakers, Denver si queréis mira que está Son Ilus estáis Mr. Pulpo vemos este Lakers, Denver y ya está y lo único el Orlando Sacramento para que Bill Russell debute con Orlando Magic pues por ejemplo vamos a a simular el dice solo simulo venga dale que fijo que le hace ilusión pues bueno vamos a ver a Son Ilus contra Mr. Pulpo entiendo Songo que tú solo simulas que el Sincas tampoco o sea tú solo resultaba a Bellón no lo sé si has querido entender eso vamos a ir para adelante es Mr. Pulpo es Lakers contra Nuggets Lakers ahí está Sincas pues vamos evidentemente sin entrar entiendo mi hermana el otro día Son Ilus tampoco quería entrar Lakers Nuggets simular Avellón vale pues vamos para allá con este Sincas simulación rápida en el primer cuarto bastante igualado de momento el partido entre Lakers y Denver Simulación media segundo cuarto entiendo que lo de Avellón si es resulta daco y fuera que esto no verdad ahí está buen partido de Lakers en cancha de Denver ahí está al final está con una distancia de casi 14 puntos resulta resulta daco los Brooklyn Nets solo funcionan con resultado instantáneo estamos tercer cuarto empieza a remontar un poco Denver en este tercer cuarto buen tramo se acercan este Mr. Pulpo a Denver por el momento hasta hoy le he ganado todos está Mr. Pulpo es una calculadora tiene controlados a todos sus rivales yo no tengo ni idea contra quién he ganado o contra quién no evidentemente bueno también llevando un poco yo todo el global me es más complicado saber cómo van mis Knicks yo sé que van bien excepto por esta última victoria pues ahí está más 13 de momento ganando Lakers empezando este último cuarto vamos a ver Denver si consigue batallar en su propia cancha este partido contra uno de los favoritos del oeste estos Ángeles Lakers que van en segunda posición a la caza de los Pelicans vemos que se pone la cosa complicada ya para Denver es un son más de 20 puntos 23 puntos 25 los Denver Nuggets que no van a conseguir ganar a los Lakers de Mr. Pulpo ahí está además el último cuarto 29-17 un último cuarto letal de los Lakers pues va a acabar el partido 112-87 agente 0 y los Lakers agen 0 y los Lakers vencen a los Nuggets agen 0 ¿quién es agen 0? ¿por qué ese mote? Gilbert Arenas claro agente 0 Gilbert Arenas 30 puntos 13 asistencias 6 de 9 en triples para Gilbert el pistolero Kawhi Leonard 22 puntos Sean Marion 15 puntos 11 rebotes excepcional David Robinson 11 puntos o sea 12 puntos 11 puntos para Joey Dumars Tonyanovic 10 Gugliota 6 Jared Allen 6 Jared Allen 6 ahí está buen partido y el partido de Karim Abdul-Jabbar 29 puntos ahí ya tenemos muy buenos porcentajes Elton Brand no tan bueno 18 puntos 14 rebotes para él en el rebote quizá lo ha pasado peor Karim Abdul-Jabbar John Ablisek malos porcentajes para John Ablisek Tony Parker 11 puntos 11 asistencias Richie Guerin también malos porcentajes 0 de 4 en triples 7 7 puntos 5 rebotes y después ya solo Bridget Manaporto Barrett McGuinness y Jason Terry pues bueno claro con malos porcentajes de los tiradores pues no va a ser un buen partido para Denver dice dice Mr. Pulpo es curioso que teniendo el juego interior que tiene Denver contra mí no le resulta y es que David Robinson contra Pivots Fuerces no puede normalmente pues ya vemos claro David Robinson pues ahí le tenemos solo dos rebotes de David Robinson pero claro es que son Marion ha ayudado mucho y Kawhi Leonard ha ayudado muchísimo con 8 rebotes también porque al final vemos los rebotes al final sí ha sido superior en el rebote pero no le ha valido porque yo creo que han tenido un mal día desde el porcentaje de triples 1 de 10 en triples contra los 12 triples de Lakers es un mal porcentaje para Denver y claro con un mal un mal día de los tiradores de John Ablise que de Richie Guerin Denver lo pasa mal así que volvemos vamos al calendario mientras podemos ver la vista diaria ha habido partido aquí de San Antonio victoria de San Antonio Spurs contra los Osos cuidado con esta victoria del equipo de Troglotito contra el equipo de Dritz contra los Dritzleys ahí está y vamos a ver el debut de Bill Russell vemos el debut de Bill Russell en Sincas contra Sacramento Kings y nos vamos a ir rápidamente al día 9 Arenas decía Pide Glove Arenas agente 0 claro Gilbert Arenas que eso si lo escuché yo que a Gilbert Arenas él había cogido el 0 porque le dijeron que era valía como un 0 a la izquierda en su etapa de rookie o en su etapa de la universidad y dijo y se puso el 0 por eso y acabó llegando hacia el profesional además fue drafteado tarde creo Gilbert Arenas pues bueno este es un Hakimola Yubon contra 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 Bill Russell debutando Bill Russell con la camiseta de Orlando Magic dice vamos a ver si no le he dado demasiadas ideas al manager de Sacramento pues de momento le estaban funcionando a Sacramento Kings de momento parece que está siendo buen partido nos vamos a poner en simulación lenta para el último cuarto buen partido de Orlando 96 aunque Sacramento sigue ahí se iguala el partido vamos a ver como finaliza esto empate Sacramento Kings el equipo de Hakimola Yubon intentando ganarle a Orlando en su propia casa mientras el debut de Bill Russell pues que intenta ser por todo lo alto el último cuarto está siendo mejor de Sacramento por el momento pero aún así están a 4 puntos quedan 4 minutos 3.40 para que acabe esto vamos a ver como va la cosa más 6 para Orlando canasta de Sacramento de otra canasta de Sacramento están a 2 puntos 1 minuto 20 quedan 5 5 por encima Orlando están a 3 Sacramento vamos a ver está 1 Sacramento canasta más 4 10 segundos para el final 2 segundos canasta de Orlando Magic y Diane Wade ahí está Dwayne Wade Dwayne Wade cumple contra los Kings aunque no ha sido fácil el final al final lo hemos logrado tuitea Orlando Magic en el último momento por un punto ha ganado este partido contra el equipo de Energy Run los Sacramento Kings Orlando Magic y vamos a verlo Dwayne Wade ahí le tenemos doble doble 26 puntos 10 asistencias 9 de 10 en tiros de campo 4 de 4 en triples Kyrie Irving 20 puntos Grand Hill 18 puntos 10 asistencias Blake Griffin 15 puntos y Bill Russell en su debut 14 puntos 12 rebotes y 6 de 8 en tiros de campo pues ahí está creo que ha sido una bonita batalla entre Sacramento y Orlando buena victoria del equipo de Checo que es importante porque la ha necesitado para no descolgarse además con la victoria de Chicago también Damon Estudamayor aportando ahí está Michael Bridges Marjito Bruce Bowen compañía Hakim lo llevo con 29 puntos 10 rebotes 6 asistencias extención al Hakim Cheniera y la tenemos con 18 puntos los tips de Mr. Pulpo a ir reflejando 6 Chris Mullin 16 puntos 2 de 3 en triples 15 puntos 12 rebotes Chris Boss Silas ahí está 8 puntos para él Marca Aguirre Jojo White 6 puntos 10 asistencias pues bueno gran partido creo de los dos equipos al final se lo lleva ahí está Maxi Box ahí está el bueno de Maxi Box sí señor promediando pues nada haciendo sus dos puntines al final pudo ganar cualquiera sí sí ha sido final apretado yo sé en esos momentos en los que igual molaría entrar a un minuto del final pero claro a ver el otro día lo comentabais el buscar una manera en la que pase lo mismo en la simulación que en el que en el partido hay unos valores para que cuando tú pones el nivel de dificultad para jugar hay unos valores que tú puedes tocar y personalizar y del mismo modo hay otros valores para la simulación yo tengo los mismos valores puestos en las dos por lo que debería ir lo más parecido posible pero pero bueno a veces vemos pues que o no o no o no coincide este ha sido el último partido así que nos vamos a ir al siguiente vamos a ver la siguiente vista diaria vale hay aquí un Seattle Supersonics Miami Heat Detroit Piston Philadelphia que este lo podemos ver en Sincar no sé si Pedro quiere ver su partido contra Miami y después tenemos un Charled Toronto Cleveland Utah Phoenix esto los podemos simular podemos simular todos estos así también vemos Orlando en simulado de golpe como va Dallas contra Clippers el debut también de de Dwayne Howard y ahí lo tenemos así que yo creo que en este día el Sincar es de Detroit a no ser que Pedro me diga que quiere ver su partido contra Miami no sé si está Pedro para ver este Miami Heat Seattle Supersonics igual Pedro también prefiere como como Gonzo por cierto voy a poner la otra cámara igual Pedro también prefiere como Gonzo resultadazo bueno como ha estado Pedro lo puedo poner pero claro igual él no quiere igual quiere como Gonzo resultadazo no sé si si todavía está Pedro igual no me está oyendo mientras vemos Filadelfia Luka Doncic liderando los puntos los rebotes y las asistencias de Filadelfia cuidado igual que Giannis en Detroit ahí tenemos partidazo dice somos resultadazo Sincar pues vamos vamos al Sincar vamos a simular estos dos Seattle y Detroit y todos los demás van a ser resultadazos claro no vamos a hacer tampoco mucho Sincar porque si no uy simular hasta la fecha no hay que simular ah vale ya sé lo que tengo que hacer es Seattle ahí está contra Miami simular con Sincar Supersonics Heat ahí está Sincar sin entrar entiendo ¿verdad Pedro? entiendo entiendo que no entro en ningún momento yo por si acaso empiezo simulando velocidad lenta si quieres pero vamos a dejar no vamos a entrar todo un cuarto o sea si eso si quieres entrar los últimos dos minutos si va a apretar pero bueno yo realmente si no queréis o sea no entramos eso yo creo que va a ser la tónica normal aparte que de momento empieza muy bien Seattle contra Miami Miami que les vimos perder el otro día contra contra Phoenix y un partido bueno al final no acabó muy muy alejado al final también está remontando aquí el primer cuarto Miami acaba 35-31 este primer cuarto dice no no entres vale va si si Angelotti está cambiada la rotación está cambiada está todo perfecto y sin entrar dice Pedro vale pues sin entrar estamos acabando el segundo cuarto en un partido bastante igualado aunque Seattle a veces consigue marcharse un poco en el marcador aquí lo estamos viendo con este de momento este segundo cuarto que va a acabar 25-17 una marca mucho más baja que el primer cuarto que ha sido muy frenético pero empieza muy fuerte Miami pues metiendo esa idea de momento 5-0 ahí está y después pues veremos ese Detroit-Filadelfia la revancha lo veremos en sin cast ahí está pues se mantiene apretado se mantiene también Miami en el partido con este gran tercer cuarto 18-8 ahí está va a igualar el partido Miami en un gran tercer cuarto cuidado y se pone por delante Miami a un minuto del final buena racha 25-11 el tercer cuarto gran cuarto de Miami que se mete en el partido se pone con un más 6 cuidado con este final de partido para Seattle vuelve a empatarlo Seattle nos ponemos en simulación más lenta a ver si descifro las canastas triple ahí se ha ido lo empata empata 84 canasta de Miami empata Seattle canasta de Miami últimos 5 minutos de partido otra canasta de Miami triple de Seattle se ponen a 1 pasa el tiempo últimos 3 minutos canasta de Seattle se pone por delante partido apretadísimo otros 2 minutos dice menuda remontada dice Mr. Pulpo no vamos a entrar gana Miami de 2 se pone por delante Seattle último minuto de partido esto está apretadísimo ahí está Seattle más 2 para Seattle últimos 18 segundos canasta de Miami se empata y canasta sobre la bocina de Seattle ahí está la canasta sobre la bocina gran victoria esta noche de los Seattle Supersonics fueron demasiado para los hits 106 a 104 estaban empatados últimos 10 segundos y ha sido una canasta en clanch Bob McAdoo ahí le tenemos al bisonte McAdoo 25 puntos 12 rebotes Michael Reed 19 puntos Gary Payton 13 para él 7 asistencias 13 Cliff Hagan buenos porcentajes para Cliff el bruto Martin 11 puntos Bernard King ahí está el rey Bernardo 7 puntos Gael Goodry 7 puntos Antoine Jameson casi un triple doble 6 puntos 9 rebotes 8 asistencias Darius Garland solo un triple en un minuto o sea ha jugado un minuto Garland y ha metido un triple el tío ahí está y ha dado 4 asistencias bueno esto igual es un esto tiene que ser un fallo porque dar 4 asistencias y meter un triple en un minuto es difícil a no ser que haya sido el último minuto a no ser que haya sido el último minuto porque hubo bastante chicha en el último minuto cuidado eh cuidado Garland a ver si ha sido decisivo Larry Nance ahí le tenemos en 18 minutos 2 puntos 5 rebotes y ya Paxson y Holiday que no aportan y un Tatum 29 puntos de Tatum ahí está Devin Booker 20 puntos 7 asistencias enchufando los dos talentos actuales Pattewin 16 puntos 12 rebotes partidazo ha sido entre Seattle y Miami 10 puntos de Magic 8 rebotes 6 asistencias Maurice Lucas 7 puntos 7 Luis Danis en el 6 puntos 11 rebotes 4 asistencias Joe Johnson ahí le tenemos Joaquin Noah Kevin Martin pues vamos a verlo porque creo que lo podemos ver eh pues las jugadas claro quiero saber ese clanch hay que ver ese tiro quien lo hizo claro claro vamos a ver el registro claro aquí se puede ver el registro ahí está la bandeja de Bisonte McAdoo bueno vemos el final el final ha sido este 102 canasta de Michael Reed con este 101 a 102 suspensión anotada bueno espera vamos a ver estos son todas anotaciones eh sin fallos Garland suspensión de 3 anotado para ponerse por delante esta es la primera que falló Pattewin a 1.26 el último fallo del partido fue a 1.26 de Pattewin Devin Booker anota una suspensión de cerca se pone por delante Miami anota una suspensión de 3 Michael Reed para ponerse más 2 Seattle canasta suspensión de 3 de Joe Johnson para poner por delante Miami excepcional Joe Johnson que solo ha hecho 5 puntos y 3 fueron en el último minuto Michael Reed contesta con otro triplote para ponerse más 2 Seattle Issel falla en ataque 3 la tercera pérdida de Dan Issel que igual cuando vea esto a Alex a Issel le quita de la rotación cambio de Garland por Holiday pues fue el último minuto de Garland pues igual Garland si que dio asistencia a Booker asistencia a Johnson no no puede ser lo de tiene que ser un error lo de Garland seguramente porque aquí no hay no hay anotación cambio de Garland por Holiday hay faltas de Booker cambio de Holiday por Paxson Michael Reed falla una bandeja casi para sentenciar a 18 segundos Pat Ewing mete una suspensión de cerca asistencia de Tatum para empatar el partido a 0,7 a 7 décimas a 7 décimas Ewing empata el partido y sobre la bocina en Clanch el bisonte McAdoo arrolla a todos los Miami Heat con una asistencia del Rey Bernardo de Bernard King que hizo 3 asistencias en todo el partido y el bisonte acaba con 25 puntos ahí está ahí están las asistencias de Garland nos dice Mr. Pulp aparecen ahí ah pues igual sí igual sí estaban las asistencias de Garland ah que Garland está en la izquierda claro estaba yo mirando a la derecha Miami claro que sí pues ahí está Garland cuidado con Garland eso te lo dije yo Pedro que me extrañaba que le pusieras pocos minutos pero mira ahí está Gary Payton por Garland asistencia de Garland para el mate de McAdoo asistencia de Garland en el mate de McAdoo también Garland anota un triple y asistencia de Garland para Michael Reed y asistencia de Garland para Michael Reed en otro triple excepcional cuidado eh un triple 3 puntos 4 asistencias en un minuto Darius Garland sí señor excepcional pues sin duda fundamental también para la victoria y te vamos du McAdoo el bisonte McAdoo haciendo pues mira está bonito esto de descubrir lo del registro porque así en otro partido igualado también podemos sacar sacar datos pues bueno buena victoria de Seattle se pone 24-17 vuelve a estar tercera consecutiva y Miami que se pone en una derrota 23-19 ya un poco asediado por asediado por por Cleveland que que va veremos ahora como juega su partido vamos a ir con Philadelphia y con Detroit nos decía Angelotti está está la rotación Angelotti está puesta la rotación nueva vamos a simular con Sincast sin entrar entiendo bueno cara Micodina la ha ido tan mal que no quiero si estuviera aquí Micodina no creo que quisiera entrar pero bueno vamos a simular con Sincast Piston Eiter además el otro ya llevamos el partido entero así que lo único pues igual que hemos visto este si Angelotti no tiene ninguna si le das otro minuto te gana el partido el solo habrá que darle más minutos sí pues ahí está Pedro pensando en darle más minutos a Darius Garland después de esa exhibición en un minuto un triple y cuatro asistencias de momento partido igualado que está dominando Filadelfia con sus enchufones ahí está pues de momento con un más siete con una distancia un poco colgada veremos Detroit a ver si puede parar la anotación de Filadelfia pero Filadelfia sigue enchufando de lo lindo estaría bien poder ver la simulación mientras vemos las jugadas eso sería eso sería la bomba eso es un ah vale eso ya sé cómo es es un simcast en vivo ¿verdad? vale eso también lo podemos probar un día no sé cuánto se tarda en hacer eso continuamos la simulación de momento velocidad media en vivo ¿ves? en vivo vale vale pues podríamos podríamos claro ahora ya no puedo hacerlo pero alguno de podemos ver alguno de esos si alguno de vuestro equipo os apetece verlo lo vemos de momento el partido muy igualado empieza el segundo cuarto pero con chapas entiendo que claro que son lo que pasa es que es muy lento vale entiendo que es jugada jugada y es muy lento vale yo creo que esto es más rápido más ameno de pasar y y bueno Filadelfia de momento he pasado ya velocidad simulación lenta pues metiendo ventaja más 11 más 11 para para Filadelfia Angelotti no sé si querrá si quiere entrar en los últimos minutos finales pero claro como entremos y vuelve a perder mi codina creo que lo podemos dejar así que está siendo emocionante aún así bueno Angelotti lo dejo a juicio del General Money que está presente así sería una prueba imagínate que entramos y gana Filadelfia pues sería una manera de volverle una de las victorias entramos en el último cuarto más 7 para Filadelfia vamos a ver canasta de Filadelfia dos canastas seguidas más 10 canasta de Detroit canasta de Filadelfia sigue el más 10 8 minutos para el final canasta dos canastas dos tiros libres de Detroit canasta de Filadelfia 6 minutos para el final triple de Filadelfia más 11 recontesta con una canasta de Detroit dos tiros libres para Filadelfia canasta de Detroit otra canasta de Detroit están a 9 están a 7 se acerca Filadelfia intenta mantenerlo ahí está 110 está más 11 puede Filadelfia tener el partido en su casa más 6 un minuto y medio canasta de Filadelfia importantes ya son 9 puntos 44 segundos lo va a ganar Filadelfia 113 a 106 victoria de Filadelfia los pistos caen ante los Sixers 115 a 107 vamos a verlo Petty Astoyakovic 6 de 14 en triples buena defensa exterior hay que decirlo un 6 de 14 es buena defensa de perímetro de Detroit pero son 35 puntos de Petty Astoyakovic Luka Doncic hace 22 puntos 13 asistencias 6 de 15 en tiros de campo también buena defensa sobre Luka Doncic Tony Kukoc 11 puntos para él Sabonis 10 puntos 10 rebotes y 0 de 3 en triples como se tira triples Sabonis si señor Turkoglu 10 puntos para él 9 puntos para Víctor Guenbañama Petrovic también malos porcentajes para Petrovic han sido han estado bien defendidos pero han hecho buen trabajo Rick Smith Wall y Serbia creo que son buenos números Antetokounmpo 30 puntos 13 rebotes 6 asistencias a los 6es le vino bien el cambio dice le ha venido bien el cambio pero bueno también empezó muy bien Detroit y Detroit tampoco es que haya tenido malo el otro día también perdieron no está en su mejor racha pero empezaron con 5 ganados y los 6es acaban entrando en playoff veréis pues ahí está cuidado con con los Philadelphia 76es que solo han cambiado a Donchis por Antetokounmpo y ahí está Antetokounmpo 30 puntos 22 puntos para Jimmy Butler y le ha oscar 16 puntos 10 puntos para Cunningham la ha enviado 9 puntos para él en porcentajes perfectos Sam Cassell 7 puntos 6 puntos Glenn Robinson 5 Kirilenko 2 puntos Jason Williams y Jalen Brown 0 puntos no estuvo fino Jalen Brown en los 15 minutos que estuvo tampoco se jugó mucha canasta se las jugó casi todas Antetok y bueno por ver un poco pues ahí tenemos a los Detroit Pistos que se ponen 19-25 y 14-26 le ha ganado los dos partidos Filadelfia-Detroit cuando Detroit ya se estaba estabilizando en el play-in cuidado 4 derrotas ahora para Detroit 4 victorias para Filadelfia cuidado con estos momentos vamos a ver Luka Doncic estos son los minutos esto si no pudiera claro porque al final se ve pero bueno Jimmy Butler metió los tiros libres anotado el triple en la suspensión de media distancia de Peña Stojakovic anotado ante Tokumpo pierde el balón casera a los 44 segundos del final hubo el partido ahí cuando estaban 110-104 aquí pérdida de Cunningham robo de Sabonis pues ahí está momento clave esa pérdida de Cunningham Petrovic anota Iliauskas falla una suspensión de 3 Iliauskas falla un triple Iliauskas rebote para Sabonis faltas de Cunningham Sabonis mete los tiros libres bueno falla un y mete otro Cassell vuelve a perder el balón o sea dos pérdidas en el último minuto pues claro en el último minuto y medio dos pérdidas es un desastre para Detroit en un mal final de partido al final y bueno no consiguieron poder batirle Zangelotti objetivo playoff dice sería dice Mr. Bull pues sería la mayor remontada mayor sería una remontada mayor que la de los Rockets dice Angelotti objetivo playoff pues ahí está pues bueno claro que sí a ver todavía queda mucho por jugar y evidentemente y ya lo dijo el otro día Mr. Bull pues se puede ganar y perder contra cualquiera así que bueno creo que vamos a simular hasta la fecha vista diaria creo que no hay ningún partido aquí que de ningún general manager que esté presente así que vamos a avanzar bueno excepto bueno los fichajes el Dallas Clippers vamos a ver en simulación directa el Dallas para ver los números que va a hacer Dwayne Howard o bueno o lo podemos ver en directo como ya vimos la simulación de el debut de Bill Russell vemos el debut de Howard rápidamente en sin cash en velocidad rápida para que Vector y Checo puedan pues ver un partido en sin cash de sus nuevos equipos con los nuevos fichajes más que nada por eso por el Maverick Clippers ahí está simulamos partido vamos para allá bueno unos Clippers que no están teniendo una buena racha mira dice el ojeador menos minutos a Jerry Sloan más minutos a DeRozan y menos minutos a Jeff Ruland pues bueno vamos a ver si le sale a quien le saldrá mejor el cambio a Orlando con Bill Russell o a Dallas con Dwayne Howard y DeMar DeRozan que opináis dice Angelotti era vital ganar estos dos se complica la cosa si bueno se complica la cosa dice Mr. Ruland pues si aparte de que dejabas a los Sixers muy mal hubo traspaso Mr. Pulpo claro igual tú no te enteraste del traspaso no estabas el día que fue el traspaso Bill Russell fue traspasado de Dallas a a Orlando a cambio de Dwayne Howard y de DeMar DeRozan que bueno vemos la victoria de Dallas contundente de los Dallas Mavericks en este 86-74 cuidado que todavía quedan 4 minutos igual no está todo dicho vamos a ver los Clippers como llegan al final y este es el debut ahora mismo está siendo el debut de Dwayne Howard pero cuidado que los Clippers no se rinden menos de 2 minutos se ponen a 7 cuidado con este partido de Clippers cuidado los Clippers se ponen a 5 buenísimo el final de partido creo que ha sido canasta y ahora si en el último minuto lo han podido decidir ya Dallas más 9 para ellos más 11 y Dallas Mavericks que va a ganar este partido por 13 puntos 99-86 los Mavs son demasiado para los Clippers y consiguen la victoria 99-86 pues hubo este traspaso ahí vemos a Dwayne Howard debutar siendo el máximo anotador 25.6 rebotes 10 de 17 en tiros de campo Kevin Mahol 19 puntos 10 rebotes Jerry Sloan 16 puntos George Jervin 16 puntos malos porcentajes Bob Cursy 7-7-10 y Demar de Roussan que debuta también en 13 minutos con 6 puntos un rebote y 2 asistencias buenos porcentajes eso sí con 3 pérdidas Demar de Roussan Griffin 4 puntos en 4 minutos Bob Love 4 puntos y ahí está pues bueno este es de momento la rotación que me dio lo que hay checo y por la tarde de la nueva rotación que es más o menos parecida pero es con los nuevos jugadores de Dallas y de Orlando pues debutan Orlando con derrota pero Dallas con una buena victoria contra Clippers ahí vemos a Dallas que se pone 18-24 y adelanta posiblemente a Clippers partido que era para entrar en play-in vamos a ver la vista diaria porque hay partidos aquí que han sido después victoria de Charlotte Horner contra Toronto bueno esto aprieta esto aprieta el play-in de los dos lados porque Toronto que estaba ya establecido con la victoria de los que vienen por debajo esto le viene muy bien a los que están intentando recuperar terreno victoria de Cleveland que se pone en 23-19 acechando el puesto de Miami ya Cleveland contra Utah eh cuidado Utah que venía de mucha victoria consecutiva Phoenix Suns ahí lo tenemos 128 perdiendo con Golden State Warriors que aprieta el play-in en el oeste muchísimo madre mía Orlando pierde con los elegansters ha perdido el equipo de de Checo por 5 puntos contra los elegansters del Babucha ahí está haciéndose fuerte Vlade Divac contra Bill Russell y la victoria que hemos visto ahora 99-86 de Dallas contra Clippers pues bueno vamos a pasar al siguiente día vista diaria y vamos a ver aquí está Minnesota Detroit no sé si Angelotti quiere ver resultadazo de Detroit o quieres ver el sincaste de Minnesota después está el Bulls eh Milwaukee contra Atlanta hostia eh queréis ver este Milwaukee Atlanta primero y segundos del este en sincaste podrá Atlanta y Will Chamberlain con los invencibles Bucks en sincaste lo vemos y bueno Boston Nova Orleans Indiana Pacers contra Knicks no sé si hay algún partido de Brooklyn porque vea songo alguno eh San Antonio Spurs contra Memphis dos partidos seguidos contra San Antonio eh partido de mi equipo contra Indiana Phoenix contra Denver y Rockets contra Sacramento pues sigue sigue sin haber partidos de de Boston de Brooklyn voy a verlos mientras me decís a ver si vemos el si quiere ver a Brooklyn Nets es aquí a ver estamos sin música leches claro estamos sin música esto no puede ser la música de Rashid Beats el manager de Clippers que ha perdido claro que está Songo pero claro Songo no tiene ningún partido bueno el del día 12 contra Boston el Boston el Brooklyn Boston Songo si quieres lo vemos en ah no que Songo quiere resultadazos vale estábamos hice Pide Globe dale dale a los Bucks ahora solo falta que se pongan a remontar Dalas estoy de vacas dice Songo claro pero entiendo entiendo Gonzo que tú este partido el único que vamos a poder ver hoy de aparte de la derrota con Miami que ya había sido el día 8 este resultadazo entiendo vale y estábamos aquí en el 11 vista diaria y no sea Angelotti si quiere ver en Sin Cash este Minnesota Timberwolf resultadazo para Songo vale y vamos a ver después el Milwaukee Atlanta es el único de esta fecha que vamos que vamos a ver los demás todos los vamos a los vamos va a ser resultadazo todos y lo único este que está Angelotti le voy a le voy a decir porque no sé si no sé si me está escuchando resultado vale resultadazo hay algunos están cogiendo están cogiendo terror al Sin Cash incluso dice Mr. Pulpo sacando a los Bucks el resto de los equipos en simulación estamos igualados si a ver toda la demás competición está igualadísima incluso la entrada al Play-in incluso la victoria del Babucha también le mete se mete con 13 victorias está Filadelfia con 14 hasta los últimos de las conferencias se pueden meter todavía en playoff así que bueno resultado de Detroit vamos a ver en Sin Cash claro pero lo vamos a ver en Sin Cash normal porque me estaba entrando ya la venada de ver de ver el el en vivo pero el en vivo sería mucho yo creo vamos a verlo en Sin Cash normal o es que claro igual la simulación en vivo es otro handicap diferente a ver Bucks pero bueno lo vamos a ver seleccionando yo a los Hawks pues vamos a ver en Sin Cash normal se puede entrar o salir del partido a voluntad pero queréis probar el en vivo para un partidazo así de este nivel o vamos con el Sin Cash normal es como ver un partido vale vale pues no entonces no simulamos con Sin Cash vamos para allá Timberwolves todos estos no Bucks Hawks allá va simulamos partido Atlanta Hawks Milwaukee Bucks en Sin Cash en directo NBA Fantasy All Time Will Chamberlain contra Elgin Baylor en los imbatibles pues ahí está empiezan fuerte los Hawks cuidadito el equipo de berzo de zapatos de platino igual es el único capaz de ganar a los Milwaukee Bucks Will Chamberlain pues de momento partido muy contundente de Atlanta para hacer algo que parece imposible y ahí están metiendo más 14 a los Milwaukee Bucks del Jim Baylor y de Víctor que pueden ver ahora su reducido su victoria ahí está mantiene la ventaja tercer y cuarto aunque bueno esto ya lo sabemos cómo puede ser 68-63 si queda un minuto y están empatados entramos como lo veis 77-67 más 10 para Atlanta vamos a entrar en el último cuarto dice Mr. Pulpo no van a entrar en crisis los Bucks mi raza sí sí bueno más 12 Atlanta 10 minutos o sea que no queréis que entremos aunque esté ajustado ¿no? dice Songo sí sí entra bueno pues Mr. Pulpo ha dicho que no Songo dice que sí lo tiene el botón entre Angelotti y Pedro repide Glove pero bueno creo que que Atlanta de momento lo está manteniendo bien está 9 puntos arriba estamos en simulación velocidad más lenta ya cuidado esto se aprieta más 7 intenta remontar estos Milwaukee Bucks los imbatibles han perdido todos los cuartos excepto el tercero que lo han empatado 24 más 7 para Atlanta quiere mantener la ventaja y Angelotti dice que no pues no se va a entrar no se entra ya ahí está más 10 para Atlanta aún así creo que igual no llega apretado esto Atlanta lo está manteniendo bien más 12 para ellos 3-24 12 ahí está 115 y va a ganar Atlanta Hawks va a ganar Atlanta Hawks a los Milwaukee Bucks llevaban 12 victorias consecutivas se rompe la racha de Milwaukee con esta victoria de Atlanta el segundo del este gana el primero del este Will Chamberlain y los Hawks se imponen a los back desde el principio y consiguen una cómoda victoria pues ahí está 123 a 105 Angelotti no Atlantazo como dice Mr. Pulpo sí señor los Atlanta Hawks con un Will Chamberlain pues como siempre excepcional 22 puntos Elvin Hayes 22-11 me parece un jugador muy importante Elvin Hayes en esta pareja en la zona es un jugador que fue creo que muy importante Elvin Hayes Donovan Mitchell enchufando triples 19 puntos para él Jerry West 18 puntos 12 asistencias 11 puntos para Rick Barry seguro que ayudando mucho en todo Robo tapón asistencia rebote Jerry Staghoff 11 puntos para él también aportando sus dos triples John Wicks Kyle Lowry Donal ahí está Van de Geer partidazo de Atlanta que gana pues a unos el Jim Baylor con 30 puntos excelentes porcentajes del Jim Baylor también Dave Cowell 23 puntos Dave Debutcher que es el que ha aflojeado un poco Dave Debutcher con esos 6 de 16 centímetros de campo 13 puntos 11 rebotes Bill Sarman tampoco ha tenido un gran día 3 de 11 cuando falla Bill Sarman cuando falla el lanzamiento exterior de estos Milwaukee sí que lo notan y Fad Leber pues que tampoco ha tenido un gran partido y malos porcentajes para Fad Leber 8.7 asistencias para él 3 de 13 pues bueno al final se han venido para abajo y los demás es que tiene una rotación muy amplia tiene una rotación muy amplia en minutos los Milwaukee Bucks y bueno TJ McCollum ya 7 puntos 5 Antonio McDiess ahí está Richardson pues aquí están los Milwaukee Bucks perdiendo dice Alconazo dice Angelotti dice Songo Zapatones manda cojones ahí está aparte de que son sus dos equipos Milwaukee era su antiguo equipo el NB All Time Atlanta Horson su equipo actual Zapatos pues haciendo magia con su equipo dice Mr. Purple en crisis los Bucks ahora quedan en play bueno lo veo complicado lo veo complicado pero bueno veremos a ver vuelven a ser humanos los Bucks eso sí es verdad parecen humanos porque claro 12 victorias consecutivas y que entre medias debieron perder un partido si igual llevaban 25 de los últimos 26 una locura lo de estos Bucks pues bueno partidazo de Atlanta vamos a simular hasta la fecha todos los partidos que quedan de este día creo porque no están todavía vale todos los demás los vamos a simular efectivamente vamos a simular hasta la fecha el día 11 bien entramos y ahí está victoria de Detroit para deleite de Angelotti contra los Minnesota Timberwolves de Zarzi partido trabado cuanto menos 94-83 pero esta victoria con Antetokounmpo 21 puntos con la nueva rotación 17 para Butler Canningham 14 Ileauskas 10 Jalen Brown 7 puntos para él Jason Williams 7 San Cassel 6 pues bueno muy repartida la anotación contra unos Timberwolves que ahí está Kevin Garnett con sus 22 puntos 9 rebotes Dominic Wilkins 20 puntos Steve Francis Jim Jackson Jim Jackson que bueno al final Zarzi dijo que lo iba a quitar del equipo pero claro no lo he quitado porque claro no me dio no me dio no me dio más indicaciones tengo que recordárselo por si quiere quitarlo buenos minutos de South Kemp en esos 17 que tiene ahora mismo la rotación y bueno tenemos la victoria de Chicago Bulls bueno contra Washington que ya sigue perdiendo Washington 20-22 se va a meter en un jaleo Washington Gork y Began tienen que ver estos vídeos porque se les está escapando el playoff así va a quedar así así se va a quedar hasta el final bueno ahí está Angelotti dice que se va a quedar con esa rotación ya veremos a ver victoria de Atlanta contra los Bucks victoria de los Pelicans contra Boston vaya partidazo aquí que había en Boston este Boston Pelicans al final gana vemos el partido de Michael Jordan 21 con 14 asistencias de Michael y partidazo de David Thompson un buen rival y Glenn Rice enchufando 4 de 10 en triple otra victoria de los Pelicanos las Torres Pelicanas los Knicks ganando a Indiana Pacers buena victoria para mis Knicks después de la derrota que había sufrido 26-16 estamos bien estamos muy bien Indiana que sigue sin poder acercarse a pelear por ese Pelican otra victoria de San Antonio contra Memphis cuidado con San Antonio 17-25 troglotito aparece troglotito en escena al final van a llegar el partido de San Antonio contra Washington y se van a estar jugando el Pelican los dos cuando Washington estaba primero y San Antonio el último a principio de temporada victoria de 2 puntos de Denver victoria de Sonilus contra Fenix contra Sergio una alegría para Sonilus que llevaba muchas derrotas y lo necesitaba necesitaba esta victoria también victoria de Sacramento bueno Sacramento otra vez apretándolo este 106-97 contra los Houston Rockers de Rupert que llevaban mucho sin perder bueno desde el directo precisamente pues ahí está nos vamos al 12 de enero y vamos a ver qué partidos aquí está un Philadelphia Seattle bueno creo que este lo podemos ver en Sincast vaya tela los Kings pues Sacramento se están metiendo también en el jaleo ahí está Sonilus que se alegra por esa victoria de Denver ahí está podemos ver ah no Gonzo quiere el resultadazo Milwaukee contra podemos ver este partido de o sea sin verlo el resultadazo también de Milwaukee para compararlo con los Sincast que hemos visto Charlotte contra Toronto Dallas contra Lakers no sé si Mr. Pulpo quiere ver este Sincast o quiere el resultado y el Cleveland Portland y ya estaríamos y estaríamos ya listos para ver para ir hasta el cuál es el partido que tenemos que ver es el día 13 el Pelicas de Troy el Pelicas de Troy es el primero el primero del 13 así que vamos a ver todos los partidos del 12 no sé si alguno quiere ver en Sincast alguno de los suyos este Seattle Philadelphia molaría aunque si no lo vemos si Pedro no quiere vemos resultado también y nada y lo único Lakers Dallas resultado quiere Lakers y nada lo único lo que diga Pedro si Pedro quiere ver en Sincast su partido contra contra Mikodina pues lo vemos en Sincast el mío venga va pues venga vemos este en Sincast los demás van a ser todos resultadazos y veremos a ver pues vamos a ver epa uy 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 que la lío vale este lo que tengo que hacer es ir aquí a Seattle vale le me ha mandado me ha mandado Berzo que si puedo acudir al evento ahí está Filadelfia vamos para allá simular Sincast pues vamos para allá entiendo que no entramos ¿verdad Pedro? si hubiera que entrar en los últimos minutos si está apretado dímelo pero bueno estamos dentro de los Seattle Supersonics simular con Sincast Supersonics contra Sixers ahí está no no se entra vale pues simulamos este Filadelfia Seattle sin entrar Filadelfia es que está bien es que se les ve bien dominando los partidos a Dredtroy le viene de ganar dos y cuidado eh bueno apretado también el el de Seattle segundo cuarto bajamos a velocidad media buena ventaja ahora de Seattle estabilizando ese gran segundo cuarto de los Supersonics ahí está 30-17 que van en este segundo cuarto excepcionales minutos del equipo de Pide Glove del pizarrista 37-30 al final lo arreglaron un poco Filadelfia lo arreglaron un poco bastante al final del segundo cuarto bajamos a velocidad lenta otro buen tramo de Seattle más 13 en el marcador más 15 lo dice Mr. Purple los Seasers parece que han metido la estrategia de los Warriors de los Sniper eso sí parece que le ha contrarrestado bien Pedro al equipo de Mikodina lo vemos ahí en este tercer cuarto 93-74 la ventaja es de 19 puntos 21 arriba cuidado con esto Seattle sí señor buen Sincas de Seattle claro Pedro pues le moló el Sincas antes le salió bien por un punto y ahora pues evidentemente está siendo una victoria contundente contra los Filadelfia que estaban enrachadísimos y bueno se van a encontrar otra vez con una derrota bueno por lo menos entre comillas en estos últimos ocho minutos del último cuarto parece que lo tiene controlado Seattle se alegrará Pedro que se está estabilizando estar volviendo a remontar después de esa racha de derrotas que llegaron a ser cinco derrotas consecutivas de Seattle y bueno pues Filadelfia que evidentemente se alegrarán de esto los que están peleando por el play-in de que Filadelfia no vuelva a ganar otra vez y ahí está la victoria ahora por 19 puntos último minuto para el final y va a ser victoria de Seattle Supersonics 136 puntos contra los Sixers de Micodina victorión sí señor de Pedro que creo que va camino de adelantar a Memphis porque Memphis con el con la mala rocha que hizo el de anoche fue un partidazo de Gary Payton récord de asistencias de la temporada de los Supersonics generosidad de Gary Payton de Glove vemos al Bisonte McAdoo 28 puntos 14 rebotes como siempre McAdoo siendo grande Bernard King 20 puntos el Bruto Martin 19 puntos 11 rebotes Cliff Hagam 19 puntos en 16 minutos con 2 de 3 en triples excepcional Cliff Lanzuan Jameson 16 puntos y Gary Payton ahí está 12 puntos y 17 asistencias generosidad de Gary Payton excepcional en esta victoria contra Filadelfia Michael Reed 10 puntos para él no estuvo tan fino Michael Reed pero Gary Woodry 10 puntos la Rinan 2 puntos aporta pero mucho trabajo en el rebote y la asistencia pues creo que excepcional el partido de Seattle Luka Doncic 34 puntos 3 asistencias pero no fue suficiente Drasen Petrovic malos porcentajes 8 de 18 o sea 6 de 18 y también Petyastoyakovic 6 de 16 claro 4 de 11 en triples cuando están mal desde el triple este pedazo de equipo de Filadelfia pues evidentemente lo notan lo nota lo nota el resultado y el equipo y al final bueno mira Buenbañama 2 de 3 desde el triple 10 puntos para él Wall y Serbia como si todavía notaron todavía notaron triples 18 de 35 18 de 35 y Seattle 11 de 26 también buenos lanzadores desde el perímetro pues victoria para Seattle y nos vamos a ver todos los demás resultados por resultadazo creo eran todos resultadazos ¿verdad? efectivamente 12 de enero simulamos hasta la fecha y ya nos vamos despidiendo porque el siguiente partido ya es ese Detroit Nueva Orleans el siguiente partido que haremos el próximo día los Pelicans contra los Pistons me estoy yendo yo para el otro lado Pelicans contra Pistons este partidazo el 13 de enero que vamos a vivir mientras tanto vamos a ver todos los resultados de este día pues ahí está Brooklyn ganando resultadazo 115-101 victoria de Brooklyn de Songo ahí está contra Boston que al final 20-23 al final son 3 derrotas consecutivas de Boston entre el directo que hemos visto el anterior partido vimos que eran 3 partidos difíciles para Boston y no le han salido bien ninguno de los 3 veremos a ver Talos si toma alguna medida y victoria de Milwaukee 127-105 contra Miami vuelven por la senda de la victoria los Milwaukee Bucks Miami que también está entrando en una en una trayectoria de derrota 23-20 cuidado con Miami Charro pierden con Toronto hay buena victoria que necesitaba Toronto para no descolgarse 19-23 el equipo del máximo anotador del campeonato Don Stephen Curry victoria de Mr. Pulpo 112-100 contra Dallas Mavericks contra el equipo de Dwayne Howard claro que sí del nuevo equipo de Dwayne Howard victoria por 12 puntos de Lakers en casa victoria de los Elegansters contra Cleveland los Elegansters están en la casa encima ganando a Cleveland victorias importantes así que nos vamos a ver las clasificaciones cuidado con Portland Portland metiéndose en la lucha pues ya estamos listos creo vamos a ver la vista diaria es el primer partido este partido que vamos a ver mañana si todo va bien yo voy a volver a trabajar y tendré hueco entre las 5 y las 7 para transmitirlo 23 puntos que está promediado Tim Dan Campbell Daniel 10 rebotes Dignas 13 asistencias contra Giannis Antetokounmpo que promedia 22 rebotes 22 puntos casi 7 rebotes y 7 asistencias todo lo hace Giannis Antetokounmpo en estos Detroit Pistons 20-25 están vamos a ver las clasificaciones vamos a ver como están porque se enfrenta un equipo de 30-12 con trono de 20-25 vamos a ver las clasificaciones como está la jarana porque esto se pone emocionante 37-5 para Milwaukee que ha perdido la racha pero vuelve a ganar otra vez Atlanta Hoss 26-15 26-15 Brooklyn 26-16 New York Knicks Cleveland Cavaliers 23-20 y Miami Heat 23-20 adelanta Cleveland a Miami como me temía Miami dos derrotas consecutivas Washington Wizards 20-22 ya creando un poco de salto entre el sexto y el séptimo 20-23 Boston es que claro están yendo tan mal aquí abajo tres derrotas Boston siete derrotas Washington y Toronto Toronto Raptors está a punto de pillar a su hermano o sea Guille el Tigre puede pillar a Talo y cuidado porque tenemos un Boston-Toronto el 21 de enero del juego cuidadito que se acerca partidazo entre Boston y Toronto partido entre los hermanos González Detroit Piston 20-25 también en play-in esto se completa en los partidos de play-in o sea que Detroit sigue en play-in pero acechando por Orlando 18-24 para Orlando que claro esas derrotas le han vuelto a alejar otra vez de la posibilidad de acercarse al play-in Charlotte 18-25 Chicago Bulls 17-25 Philadelphia 14-27 e Indiana 14-28 Philadelphia ya no es colista de Neste son los Indiana Pacers de Giro que siguen sin conseguir victorias pues contundentes y nos dice Peter Glove los Wizards 7 derrotas consecutivas sí, sí es que están en crisis total los Washington Wizards están en una crisis total yo ya avisé a Gork para que se lo dijera a Vegan pero bueno igual han estado liados lo que sea se les ha pasado y dice Mr.Pool aún queda mucha tela que cortar a él queda muchísimo evidentemente porque aquí se empiezan a abrir huecos y tal pero aquí queda mucho ya visteis donde ha estado Washington que ha estado liderando el Este y está ahora mismo a dos está Orlando a dos victorias casi dos victorias de ganar de adelantar a Washington o sea mirar mirar cómo está ahora mismo y Philadelphia está a seis victorias de Washington o sea la locura se nos puede venir la locura en el Este trepidante o sea Chicago con opciones Charlotte, Orlando por supuesto esto está todo todavía al rojo vivo el Oeste ¿cómo está? pues liderado por los Pelicans 30-12 28-14 Lakers los Memphis Greenley siguen terceros pese a las tres derrotas consecutivas que llegan 25-16 26-18 Utah que también viene de perder y Seattle en racha queriendo recuperar y subir puestos 25-17 los tiene ahí Houston Rockets que evidentemente por este este bajón que ha tenido arriba el subidón de Seattle vuelve a estar lejos de Seattle pero 21-20 pues tampoco sin perder el tren y con distancia sobre Minnesota que lleva dos derrotas consecutivas Golden State Warriors 18-23 con tres victorias consecutivas el equipo de Pequio como siempre sin haber tocado la rotación mirad lo que bajó lo que bajó Golden State y lo que está subiendo ahora con el mismo esquema siempre 18-23 Dallas 18-25 vuelve a estar en play-in Dallas y los Clippers 18-25 Phoenix Sun que 18-25 también Denver 17-24 17-25 San Antonio 16-24 Sacramento y 14-27 los Elegalter con dos victorias consecutivas cuidado como está el acceso al play-in aquí en el oeste porque los Clippers ponen el límite pero aquí todo está muy apretado Sacramento y San Antonio no se rinden Denver viene de ganar y Phoenix pues que ha caído en deprimento de Dallas con estas tres derrotas de Phoenix pero está todo está todo muy apretado como dice Mr. Pulp aún queda mucha tela de cortar no sé si queréis ver algún dato algún dato por ejemplo los últimos 10 pero bueno creo que estamos listos para marchar para ir a ver un poco de X-League la Super Cup que empieza ahora así que nada ya vamos cortando yo creo ha sido un buen directo de dos horas y media ya me he encontrado un poco mejor y creo que por lo menos para devolveros un poco esas suscripciones y ese agradecimiento que para mí es siempre veros pues que estáis al otro lado disfrutando vamos Minnesota 2-8 yo creo que la crisis de Minnesota es importante 2-8 los últimos 10 Houston 6-4 Seattle 4 victorias 4-6 o sea la crisis de Seattle era considerable vemos 7-3 y 9-1 y Memphis 5-5 ahí está Golden State 7-3 Dallas 4-6 4-6 también Clippers 4-6 Phoenix 4-6 Denver 5-5 San Antonio 5-5 Sacramento y 5-5 Portland cuidado que los de aquí abajo vienen un poquitín mejor que los de aquí y esto se pone emocionante vamos a ver también los últimos 10 del este ahí está 9-1 lleva Milwaukee que solo perdió el último partido el penúltimo 7-3 Atlanta 4-6 Brooklyn no es tan buena trayectoria Brooklyn ha tenido algún pequeño bajón en los últimos 10 partidos 7-3 New York Knicks mi equipo que va muy bien los Cleveland Cavaliers 6-4 5-5 Miami 2-8 Washington o sea Washington casi no en una crisis como la de Minnesota 4-6 Boston también en una lacha descendente 5-5 Toronto 6-4 Detroit o sea los últimos 10 no deja de ser positivo el balance de Detroit 3-7 Orlando el equipo de Checo que aún así se mantiene ahí en la lucha 3-7 Charlotte 3-7 Chicago 5-5 Philadelphia y 3-7 Indiana o sea la parte baja que no acaba de mejorar excepto Philadelphia y bueno Detroit y Toronto que tienen que estar contentos porque parece que se establecen un poco en la lucha además crean un poco de salto con Orlando y tienen que mejorar Chicago, Orlando y Charlotte para intentar asaltar estos puestos y Washington ponerse las pilas porque están en una racha peor incluso que los de abajo así que bueno está 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 bonito está bonito yo creo dice Mr. Purple en el en el oeste pasó la igualdad de arriba abajo efectivamente de momento ha pasado ha pasado eso y de Songo podíamos ver la asistencia a espectadores de todos los partidos creo que no se puede ver creo que aún no se puede la asistencia a los telespectadores me imagino que te refieres a los del juego claro que sí ahí está tamaño de mercado grande un presupuesto total ahí lo tenemos ahí están los los virtudes los defectos de Brooklyn ahí están los últimos 10 partidos claro es que ha habido ha habido derrotas aquí contra Warriors contra Bags contra Atlanta contra Berzo contra Tito contra los Pelicans contra Miami las derrotas ahí de Boston también contra buenos equipos claro es que yo creo que se puede perder contra cualquiera yo creo desglose de estadísticas a comparación de equipos mira a comparación de equipos vale pues yo creo que estamos yo creo que estamos para despedir el día de hoy yo bueno espero que hayáis pasado un buen rato 28 puntos de Mikan en la victoria contra Celtics ahí está así se hace pues bueno esto ha sido ha sido un poco pues pues el día de hoy con ese partido del Jordan contra LeBron después la simulación de SimCash que hemos visto varios varios partidos dice Songo si pero era coña vale lo entendí lo entiendo lo entiendo dice Songo hijos de perra poneros a entrenar bueno pues nada yo creo que ha sido un buen directo empieza la Supercopa ir a ver si queréis la Supercopa la Kings League lo que queráis creo que hay oferta de sobra y nada yo ya sabéis que los domingos pues no me gustaría coincidir con la Kings League y demás pero bueno al final como llevaba dos días pues medio enfermo y no he podido retransmitir por lo menos haber visto un partido hemos visto algo y hemos avanzado mañana nos vemos con este Detroit Pelicans así que nada muchas gracias a todos por estar al otro lado gracias de verdad seguimos aquí en este NBA Fantasy viendo pues partidos espectaculares como el de hoy el de LeBron contra Jordan que ha sido excepcional a Jordan hacer ese pedazo partido 28 puntos en 26 minutos en el Garden contra los Boston Celtics de Michael Jordan pues estas palabras imposibles estos titulares imposibles que nos deja este campeonato que estamos viviendo semana 13 que estamos de competición hemos empezado la semana 14 creo que la hemos empezado la semana 14 a ver hemos empezado la semana 14 o no empezamos ahora estamos en la semana 13 y bueno mañana veremos ese Pelicans que son los líderes del oeste contra los Detroit Pistons que están en play-in y querrán seguir ganando el equipo de Angelotti así que nada a partir de las 5 de la tarde nos vemos aquí podéis dar la follow aquí para comentarlo aquí con todos nosotros que nos dice nos dice Mr. Pumbo hasta mañana pues hasta mañana a todos muchas gracias de verdad por estar al otro lado dice Pedro ahora descansar y antes de acostarse un chupitín como dijo el Mr. Pulpo y si es de hierbas te asentará el estómago claro que sí un chupitín bueno de rujo de hierbas mata lo que sea claro que sí mata el virus así que nada yo sobre todo os doy las gracias por estar al otro lado espero que os vayáis a pasar un buen rato y eso podéis aquí darle a follow a Twitch para seguir todos estos directos con todos nosotros dice Xonirus jaja ese chupitín claro que sí bueno ya miraré me lo pensaré porque con mi acidez y mi estómago igual me lo pienso pero bueno aún así os agradezco los consejos por supuesto podéis dar la follow aquí para seguir al canal de Twitch con todos nosotros suscribiros al canal de YouTube para ver los partidos en definido siempre que queráis y Twitter Instagram para estar al corriente de todas las novedades los horarios y quién juega así que nada muchísimas gracias a todos gracias a los que estáis al otro lado creo que hemos pasado un buen rato y mañana tenemos más con ese Pelicans los Pelicans de Tim Duncan las Torres Pelicanas líderes del oeste contra los Detroit Piston de Giannis Antetokounmpo dirigidos por el pizarrista Angelotti seguimos mañana con más más NBA Fantasy aquí estamos viviendo imposibles muchas gracias claro que sí vamos a hacer alguna alguna raid por ahí voy a buscar aguantar un poco que hacemos una raid a alguien que esté a la Kings League le hacemos una raid vale muchas gracias mañana nos vemos abrazos grandes para todos a ver si encuentro aquí está muchas gracias claro que sí gracias vamos a hacer a la Kings League no se puede hacer raíz a la Kings League hay unos torneos de NBA 2K vamos a hacer muchas gracias a todos viviendo imposibles yeah yeah no 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 no